Cuando gustes, tienes uso ahora. Ok, gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy que se refiere a las causales de nulidad. A ver, voy a ver si puedo presentar. ¿Qué es la sesión de hoy que se refiere a las causales de nulidad? La nulidad de casilla, pues nos vamos a referir a los incisos J y K, pero pues antes de entrar a esos incisos, haremos un breve repaso también sobre la nulidad y las causales de nulidad de casilla. Pues ustedes ya han estado viendo en sesiones anteriores lo que es la nulidad electoral y pues ya han tenido ese acercamiento sobre que la nulidad electoral es, si se puede definir de alguna manera, una situación genérica de invalidez del acto electoral que provoca que el mismo deje de desplegar efectos jurídicos. No se refiere más que a una sanción, no es una sanción de los actos que no cumplen con las formalidades de la ley, sino más bien es una cuestión de invalidez, ¿no? De lo que se trata la nulidad es de una cuestión de invalidez. Y esto significa o se traduce en que la declaración de nulidad, pues lo que hace es privar defectos al acto objeto del pronunciamiento, que puede ser el voto, puede ser la votación de una casilla o puede ser completamente la elección. Aunque sanción y nulidad comparten características similares, no tenemos que confundir ambos términos, ¿no? Porque ello impide advertir que en realidad cuando hablamos de nulidad, pues estamos hablando de una noción distinta en cuyo análisis quien realiza la operación jurídica estudia elementos primordiales para determinar si se actualiza o no se actualiza la consecuencia jurídica que es la invalidez. Cuando tratamos de invalidez y de nulidad, tenemos claro que lo que se pretende perseguir es garantizar la constitucionalidad y la ilegalidad, ¿no?, de los actos y procedimientos electorales a través de la declaración de nulidad correspondiente, que es la que va a invalidar un acto de autoridad que no cumple precisamente con estos principios constitucionales o con los requisitos legalmente exigidos dentro de una sociedad democrática. Y además se persigue que la elección sea auténtica, ¿no?, que refleje fielmente la voluntad de la ciudadanía expresada a través de la votación, de sufragios. Por esto que la nulidad constituye ese mecanismo para garantizar la vigencia del Estado constitucional de derecho y en caso de que no se cumplan los requisitos establecidos en la Constitución o en la ley, entonces se tiene que proceder a la invalidez. Más que la sanción por la comisión de una determinada conducta, lo que nos encontramos es con el incumplimiento de requisitos que conllevan a la invalidez. Y esto es lo que ha permitido, por ejemplo, que se pueda declarar la nulidad por violencia política, ¿no?, contra la mujer por razón de género. Ya ven que hay dos elecciones que se han declarado nulas con base en ese criterio, aun y cuando el Tribunal Electoral no ha podido atribuir la conducta a un sujeto o a un grupo de personas en específico. Porque no hace falta que la conducta sea atribuible, ya que esto no es una sanción, ¿no? En una primera decisión del Tribunal, en el caso Coyocansi, se decía es que no podemos dar la atribuibilidad y, por tanto, pues no se puede aplicar la nulidad, pero eso espera la nulidad como una sanción. Luego, en los dos procesos posteriores, ¿no?, en Iliatenco y en la otra que es del municipio de Puebla, lo que dijo es que como no es una sanción, no hace falta que lo atribuyamos a un sujeto específico. Simplemente lo que hace falta es constatar que efectivamente se han vulnerado los requisitos establecidos en la Constitución, en ese caso porque son principios constitucionales y que conllevan a que el resultado de la elección pues no refleja quizá fielmente la voluntad de la ciudadanía. Hubo una situación de anormalidad que tiene un impacto, que tiene una trascendencia en el resultado electoral y a partir de esto y con independencia de quién haya cometido o no o quién haya llevado a esta situación, esto es indiferente, es que se aplica a la situación de invalidez, ¿no? Pues es algo así, ¿no? Por eso es que hay que distinguir entre la nulidad como una situación de invalidez y la nulidad como una sanción, que no sería sanción. Ahora, dentro de los criterios relevantes del sistema de nulidad, ustedes ya vieron que se establece en la normativa una serie de criterios que se van a aplicar en estos asuntos. Uno de estos criterios es la presunción de validez de los actos y esto lo que nos dice es que un acto celebrado, emitido por una autoridad electoral en el ejercicio de sus funciones tiene a su favor una presunción iuristantum de validez, es decir, que produce efectos desde su emisión. Es una presunción iuristantum de validez del acto electoral y esto significa que admite una prueba en contra de la validez, ¿no? Se admite prueba en contrario en todo tipo de procedimiento, proceso impugnativo en los que se vaya a discutir la validez del acto electoral. No es iurits de iurits, sino iuristantum. Por tanto, el afectado o el interesado, la persona interesada en que se declare la nulidad, en que no prospere la presunción de invalidez, en que se revierta esta validez del acto electoral, es quien tiene la carga de, pues, llevar la prueba, ¿no? De ofrecer las pruebas necesarias para anular el acto. Se parte de la presunción de validez, se admite prueba en contra, pero es la persona interesada en la nulidad, ¿no? La que tiene que demostrar que efectivamente se ha incurrido en una situación de invalidez. Esta presunción de validez de los actos administrativos en materia electoral implica que en aquellos procesos electorales cuyos cómputos o constancias de validez o de mayoría o de asignación que no sean impugnados en tiempo y forma, pues se van a considerar válidos, definitivos e inatacables en el artículo 72 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Porque son, se parte de una presunción de validez, hay un término específico para, y una forma específica para que se pueda impugnar esta validez por parte de la persona o sujeto interesado, y si no se realiza esa impugnación, el acto queda firme y válido. Entonces, conforme a esto, los actos electorales, pues van a producir sus efectos desde el momento de su emisión, producto de esta presunción de validez, y los efectos van a continuar en tanto y cuanto no se desvirtúe, ¿no?, no se prive de eficacia mediante la declaración de nulidad. Luego hay un número, es clausus, es un número taxativo, un número cerrado de causales por las cuales se puede declarar la nulidad de una elección, y esto, pues, se establece así en el artículo 99 de la Constitución. No cabría, en principio, la declaración de nulidad por una causa que no esté expresamente señalada en la normativa. Aquí estaba, ¿no?, la duda de la nulidad por violación de, por violencia política, ¿no?, si encajaba. Ya que esto no está en la normativa, se interpreta desde la nulidad por violación de principios constitucionales y parecería que es traer nuevamente a la vida a esta causal abstracta de nulidad de elecciones, ¿no?, que parecía que había quedado revertida, pero que vuelve a revivir cuando hablamos de nulidad por violación de principios constitucionales porque esto no está establecida, la posibilidad no está establecida en la normativa. Luego tenemos el otro criterio, rector, que es muy importante en la materia de nulidad, que es el principio de conservación de los actos y negocios válidamente celebrados conforme a la jurisprudencia emitida en su momento por el tribunal electoral. se entiende que la aplicación en la determinación de la nulidad, la nulidad de votación, cómputo o elección, debe regirse por este principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, que está íntimamente relacionado con esa presunción y uristantum de validez de los actos administrativos electorales. Y aquí lo que nos dice la jurisprudencia 9, diagonal 98, es que en el análisis y en la aplicación del sistema de nulidades, se tiene que procurar la preservación de los actos de autoridad que resulten válidos, aun y cuando esos actos se adolezcan de algunas irregularidades, aun y cuando el acto tenga vicios, siempre y cuando se trate de vicios menores que se puedan subsanar, ¿no? Que sean insuficientes para declarar inválida un voto, la votación de una casilla o la votación en una elección. Con el objeto, claro, de proteger el otro principio que está frente a la nulidad, que es el de la voluntad del electorado expresada mediante el sufragio, ¿no? Esa es una, creo que tanto la presunción de validez cuanto el principio de conservación de los actos válidamente celebrados parten de la protección principal de este principio, ¿no? De esta voluntad del electorado expresada a través del sufragio. Se tiene que preservar esa voluntad y, por tanto, pues se tienen que llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para subsanar vicios si se trata de vicios menores. Esta jurisprudencia nos dice que el principio de conservación de los actos públicamente celebrados o válidamente celebrados se va a caracterizar por aspectos fundamentales que se señalan en esta jurisprudencia. Una de ellas nos dice la nulidad de votación recibida en una casilla o en determinado cómputo y, en su caso, la nulidad de la elección solo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de la causal de nulidad prevista de manera taxativa en la legislación, ¿no? Eso de la taxatividad es el número de clausos y que les digo que parece que se rompe un poco con esta causal de nulidad que se ha venido trabajando por violación de principios constitucionales. Entonces, se tienen que acreditar claramente los extremos de la causa prevista de manera taxativa en la legislación siempre y cuando se trate de errores, de inconsistencias, de irregularidades, de vicios que sean determinantes para el resultado de la votación o para el resultado de la elección. Y luego nos dice que la nulidad no puede o no debe extender sus efectos más allá de la votación, del cómputo o de la elección en la que se actualice la causal, ¿no? La nulidad es para el acto en específico sobre el cual se declara no puede extender sus efectos más allá y estas son las dos cuestiones no relevantes a las que se refiere esta jurisprudencia 9 diagonal 98 que es muy recurrida en materia de decisiones sobre nulidad electoral, ¿no? Se parte de la presunción de validez del acto y se parte del principio de conservación del acto válidamente celebrado. Se tiene que acreditar fehacientemente los extremos de la causal de nulidad y tiene que ser una causal de nulidad establecida taxativamente en la legislación. Luego, otro de los criterios rectores de la nulidad es la gravedad, ¿no? El sistema de nulidades en el ordenamiento jurídico mexicano comprende conductas, es decir, actos o omisiones que afecten en forma grave o sustancial el desarrollo del proceso electoral, de la votación o de los resultados. Si es una afectación menor, si es un vicio subsanable, se entiende que no daría lugar para la declaración de nulidad, ¿no? Que es lo que ocurrió también en ese caso de la nulidad, de la elección de Coyoacán. Se decía, no queda demostrada la trascendencia en el sentido de la trascendencia cuantitativa, ¿no? ¿Cuántas personas cambian su voto a partir de esta causal de nulidad por violación de principios constitucionales? ¿Cómo se demuestra realmente que si bien es cierto, hubo una situación de normalidad que queda claramente comprobada, se comprueba la situación, la conducta que afecta el proceso electoral, que afecta la elección en general, ¿cómo se comprueba que esto realmente fue grave, no? Tuvo un impacto que se pueda medir en la votación del electorado. A veces es imposible probar ese impacto, ¿no? A veces es como una prueba, es una carga exorbitante de la prueba, el decirle a la parte interesada en la nulidad, pues tienes que probar, probarme con números, no solo tienes que probarme la trascendencia cualitativa que se demuestra desde la afectación misma del proceso, no. Me tienes que probar con números cuántas personas cambiaron el sentido de su voto a raíz de esta conducta, ¿no? Y para esto tendríamos que vulnerar otro principio que rige el proceso electoral, que es el de la secrecía del voto. Es que yo no puedo saber cómo votó cada ciudadano o ciudadana. Entonces, Ergo no podría yo tampoco comprobar que haya cambiado el sentido de su voto. Pues para eso tendría que saber cuál fue el sentido de su voto, ¿no? Entonces, aquí también hay que tener cuidado el momento de la carga de la prueba. Entonces, la gravedad, la determinancia, ¿no? Esto es siempre, este neologismo que se introduce en México, ¿no? De la determinancia de la nulidad, que sea realmente determinante para el resultado de la elección, para el resultado de la votación. Y claro, aquí lo que se nos ha ido diciendo es que esta determinancia tiene que existir aún y cuando el legislador no la exija de manera expresa. Están las causales de nulidad y aún y cuando en las causales no se exija de manera expresa la acreditación de la determinancia, esta siempre va a estar cuando se trate de la nulidad de un proceso electoral o de un acto electoral, mejor dicho. Esto impide entonces que el vicio, o esto implica más bien dicho que el vicio de irregularidad acreditado, se tiene que acreditar el vicio, pero además se tiene que acreditar cómo ese vicio afecta de manera sustancial a los principios que deben regir todo proceso electoral. Son las dos cuestiones fundamentales, ¿no? Primero, se tiene que acreditar que existió una irregularidad. Claro, se parte de la presunción de que no existe ninguna irregularidad, de que el acto es válido, que se tiene que conservar el acto válidamente celebrado. Quien está interesado en que se declare la nulidad debe demostrar que efectivamente hubo una irregularidad, pero no puede ser una irregularidad cualquiera, tiene que ser una irregularidad que esté planteada taxativamente en la normativa y que además incida de manera sustancial en los principios o afecten de manera sustancial en los principios que deben regir todo acto electoral para ser considerado como democrático, ¿no? Entonces, esta característica siempre tiene que estar presente o este requisito, este elemento, debe siempre estar presente. Es un elemento que siempre va a constituirse dentro de las hipótesis de nulidad, sea de manera expresa o de manera implícita. Y se ha interpretado por parte del Tribunal Electoral en la jurisprudencia 13-2000 que la nulidad de sufragios recibidos en una casilla, en cuanto a la nulidad de sufragios recibidos en una casilla, que cuando la irregularidad se sustenta en una votación de casilla, pues se tiene que demostrar que la irregularidad ha sido determinante para el resultado de la votación, aun y cuando en la hipótesis legislativa, en la hipótesis normativa, no se mencione ese elemento. O sea, no podríamos alegar que no tenemos la carga de acreditar la determinancia de la irregularidad en el resultado del proceso electoral que queremos que se declare nulo porque la normativa no me exige a mí el demostrar esta determinancia. O no dice la nulidad debe ser determinante o el hecho, la conducta debe ser determinante para el resultado de la elección. Esto, si no se dice de manera expresa, se entiende que ya va introducido dentro de la hipótesis de manera implícita y que, por tanto, va a tener una repercusión al momento de la carga de la prueba. Que es lo que nos dice esta jurisprudencia, ¿no? Nos dice, la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral consiste en eliminar las circunstancias que afecten a la certeza en el ejercicio personal libre y secreto del voto, así como su resultado. Por consiguiente, cuando este valor no es afectado sustancialmente y, en consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, deben preservarse los votos válidos. Eso es lo que venimos diciendo, ¿no? La presunción de válidas. Constituye una cuestión diferente el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se menciona expresamente, y lo vamos a ver con relación a las causales de nulidad de casilla, que el vicio o irregularidad sea determinante para el resultado de la votación, en tanto, en otras hipótesis, no se hace ese señalamiento explícito. Esta diferencia no implica que en el último caso no se debe tomar en cuenta este elemento, puesto que su referencia expresa o implícita solamente, dice, tiene un efecto o repercute al momento de la carga de la prueba. O sea, aunque no se señale de manera expresa que se debe acreditar la determinancia, eso siempre tiene que operar, sí o sí, ¿no? Y la única diferencia en que se exija de manera expresa o esté de manera implícita es en cuanto a la carga de la prueba. Dice, cuando el supuesto legal cita expresamente el elemento en la cuestión, dice, se tiene que acreditar la trascendencia, o debe ser trascendente para el resultado de la elección, quien invoca la causal de novedad debe demostrar, además de la irregularidad, pues tiene que demostrar que el vicio es determinante para el resultado de la elección, incide en la carga de la prueba. En cambio, cuando la ley omite mencionar el requisito, cuando hay una omisión, no se dice que se debe demostrar la trascendencia de la irregularidad. Entonces, lo que dice, existe una presunción juris tantum de la determinancia. Parece que estamos partiendo de que ya esta irregularidad es determinante. Hay una presunción juris tantum de la determinancia y, por tanto, lo que se tendría que probar ahí es que el acto no fue determinante. Y quien lo tiene que probar, pues es la parte interesada en que no se declare la nulidad de la elección. Ahí hay una inversión, ¿no?, en cuanto a la carga de la prueba. Si está la determinancia exigida de manera expresa, quien quiere la nulidad tiene que acreditar a través de elementos de prueba que esa irregularidad que existe es determinante para el resultado de la elección, afecta de manera sustancial al resultado de la elección. Cuando no se exige de manera expresa la determinancia en la causal de nulidad, nos dice, entonces, aquí partimos de la presunción juris tantum de que esto ya es determinante. Claro, hay que acreditar que la irregularidad se cometió, que existió, es lo primero, pero ya existe una presunción de que esta irregularidad es determinante para el resultado de la elección. Por tanto, quien tiene la carga de acreditar que no fue determinante es aquella parte interesada en que se mantenga la validez del resultado de la elección. Eso es lo que nos dice esta jurisprudencia. En ambos casos se tiene que determinar, se tiene que acreditar la determinancia. En el caso de la nulidad de la votación recibida en casilla, opera de esa manera, se tiene que acreditar la determinancia, esté o no esté expresamente requerida la determinancia en la causal de nulidad, pero lo que cambia es la carga de la prueba. Si esto está de manera explícita, la carga de la prueba la tiene el actor que quiere la declaración, que está interesado en la declaración de nulidad. Si está de manera implícita, entonces hay una presunción, juris tantum de determinancia de la irregularidad, y quien tiene que acreditar que no opera esa presunción es la parte interesada en que se mantenga la validez del acta. Entonces, esos son prácticamente los criterios generales que rigen en la materia de nulidad. En la determinancia, ustedes ya saben que puede ser cuantitativa, medible, de magnitud medible o cualitativa, pues que se refiere principalmente a la conculcación de determinados principios o la vulneración de valores considerados como fundamentales o indispensables para estimar que estamos en presencia de una elección libre y auténtica, una verdadera elección democrática. Se refiere a la vulneración, la determinancia cualitativa de principios y valores constitucionales que rigen a la elección. Y el aspecto cuantitativo es el criterio matemático, ¿no? Ambos aspectos deben ser demostrados, aunque en algunos casos se entienda que una vez que se demuestra la determinancia, por ejemplo, cualitativa, ya no haría falta probar la determinancia cuantitativa, ¿no? O sea, han habido casos en este sentido. Ahora, la no transmisibilidad, la excepción del principio de exhaustividad, la no transmisibilidad es que la nulidad de lo actuado en una casilla solo afecta, ya lo habíamos dicho, de modo directo a la votación recibida en esta casilla, no tiene que extenderse, no genera por esto una situación de nulidad genérica, es la nulidad de una sola casilla. Hay una jurisprudencia también en ese sentido, el Tribunal Electoral, es la jurisprudencia 21-2020, que nos dice que el sistema de nulidad de la votación, perdón, 21-2000 nos dice que el sistema de nulidad de votación recibida en una casilla opera de manera individual. O sea, el juzgador debe estudiar la votación recibida en cada casilla en relación con la causal de nulidad que se haga valer en contra de la votación recibida en la casilla, pues cada casilla se ubica, se integra y se conforma de manera específica. Por tanto, no es válido pretender que al generarse una situación de nulidad de casilla, ésta sea aplicable a todas las casillas que se impugnen por igual. Cada declaración es por caso particular, ¿no? La nulidad de lo actuado en una casilla solo afecta de modo directo a la votación recibida en esta casilla. Cuando se arguyen diversas causas de nulidad, nos dice, basta que se actualice una para que resulte innecesario el estudio de las demás, pues el fin pretendido, que es la anulación de la votación recibida en casilla, ya se ha conseguido y consecuentemente pues se tiene que dar lugar a recomponer el cómputo que se haya impunado. Pero esto no afecta a la votación recibida en otra casilla. Ese es el criterio de no transmisibilidad, ¿no? Esta jurisprudencia 21 diagonal 2020 del sistema de anulación de votación recibida en una casilla tiene que ver con la excepción al principio de exhaustividad, ¿no? Pues como se señala, también basta con que se acredite en la causal de nulidad de votación recibida en determinada casilla para que sea innecesario estudiar otra irregularidad, ¿no? No es necesario estudiar nuevamente dicha casilla por otras causales. Y esto también tiene que ver, además de que con el principio de exhaustividad, tiene que ver con el principio de no acumulación de irregularidades. Pues la suma de las irregularidades no puede dar como resultado la anulación, sino que es necesario que las causas de nulidad queden plenamente acreditadas. Es lo que se nos dice a partir de esta jurisprudencia que tiene que ver con la no transmisibilidad de la declaración de nulidad de una casilla a otra, con la excepción al principio de exhaustividad. No es necesario acreditar que sean, o no es necesario determinar que se han acreditado todas las causales de nulidad de votación recibida en una casilla para que ésta se decrete. Basta con que se acredite una de estas causales y tiene que ver con el principio de no acumulación de las irregularidades. Y en cuanto a los efectos, que sería el otro criterio, la declaración de nulidad de la votación recibida en una casilla implica la invalidez de todos los sufragios, de todos los votos que se depositaron en la misma, únicamente para la elección controvertida. O sea, la declaración de nulidad de votación recibida en casilla implica la invalidación de todos los sufragios que se depositaron únicamente en la elección que es materia de la controversia. Y esto, desde luego, va a traer como consecuencia la modificación del acta del cómputo correspondiente a esta elección. Y esto puede dar lugar al cambio no de ganador, ¿no? Entonces, estos son los criterios generales que van a regir a las causales de nulidad a las que nos vamos a referir, que son las causales de nulidad específica. El artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impulación. Si no me equivoco, ustedes ya han venido viendo, ¿no?, estas causales de nulidad específica, porque a nosotros, pues, nos compete estudiar dos causales. Pero, que considero relevante hacer ese repaso y hacerlo, pues, de una manera ordenada, es decir, haciendo grupos, ¿no?, agrupando a las causales de nulidad de votación contenidas en el artículo 75 de la Ley de Medios, de acuerdo a que compartan o no distintos criterios, ¿no? Y así vamos a encontrar tres grupos de causales de nulidad de casilla, conforme al artículo 75. Primer grupo sería el relacionado con las irregularidades en la instauración de la casilla. El segundo grupo sería el relacionado con las irregularidades, con las irregularidades en el proceso de votación. Primero, irregularidad en instalación de la casilla. Luego, irregularidad relacionada con el proceso, con el proceso electoral en sí mismo. Y luego, las irregularidades en el escrutinio y cómputo, ¿no? Y vamos a ver dónde ubicamos a las causales J y K dentro de estos tres grupos. Entonces, dentro del primer grupo, nos vamos a referir a la irregularidad en la instalación de la casilla y a la, pues a las causales, ¿no? A la A y a la E. Instalar casilla en lugar distinto, recibir la votación por persona distinta a las facultadas. Luego, en el segundo grupo, irregularidades en el proceso, nos vamos a referir a recibir la votación en fecha distinta a la señalada, permitir a la ciudadanía votar sin credencial o cuando no aparezca en la lista nominar, haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos, ejercer violencia física o presión en los miembros de la mesa directiva, impedir sin causa justificada el ejercicio del voto, que esto sea determinante. Fíjense, aquí se exige la determinancia, sabemos cuál es el impacto que tiene en la carga de la prueba cuando se exige. Quien quiera que esta causal se aplique, se declare la anulidad de la elección por esa causal, tiene que acreditar esa determinancia. Y luego, la irregularidad en el escrutinio y cómputo. Entrega de paquetes fuera del plazo, realizar el escrutinio y cómputo en lugar distinto, al de la instalación de la casilla de Odolo en el cómputo de los votos. Entonces, así podríamos agrupar las causales específicas del artículo 75, la causal J iría dentro de las irregularidades en el proceso, y la causal K, que es causal genérica de existir irregularidades graves, plenamente acreditadas, no reparables durante la jornada electoral, o en las actas de escrutinio y cómputo, que pongan en duda la certeza de la votación, pues sería una causal genérica, no iría dentro de las causales específicas. Y así podríamos hacer un breve repaso sobre estas causales específicas, ya luego iríamos a la genérica, en cuanto a la anulidad de la votación recibida en una casilla. No sé si lo habían visto anteriormente, así, las causales específicas divididas en estos tres grupos, en atención a la finalidad, que se perciba los elementos que persiguen cada una de ellas. Quizás es más sencillo, ¿no?, estudiarlos desde esta perspectiva. La causal A, instalación de casilla en el proceso y luego en el escrutinio y cómputo, y ver cuál causal encajaría en cada uno de estos tres momentos del proceso electoral. Pues nos vamos a referir entonces a la irregularidad en instalación de la casilla. Y aquí dijimos que se refiere a la causal A, instalar casilla sin causa justificada, que es el elemento primordial, ¿no?, en lugar distinto al señalado por el consejo distintal. Instalar la casilla sin causa justificada. Aquí también les voy a dejar, ¿no?, cómo están reguladas las causales de nulidad, la específica, dónde está regulada, inciso A al J de la ley de medios, cuándo se refiere a la nulidad en la elección, si es de diputados, si es de senadores, si es del presidente de la república, cuándo se refiere a las causales genéricas de votación recibida en casilla, que es el inciso K, y cuándo se refiere a la causal de nulidad genérica en una elección en general. Y vamos a ver el artículo 78. A nosotros nos toca el de votación recibida en casilla. Entonces, los elementos para actualizar la causal A, instalar la casilla en un lugar distinto al señalado por el consejo distintal correspondiente, pues va a tener, estos son los elementos que se tienen que acreditar para que se pueda actualizar la nulidad de la votación de la casilla por esta causal. Entonces, aquí el bien jurídico protegido se entiende que es el principio constitucional de certeza. En el sentido, por un lado, de que el electorado debe poder identificar, ¿no?, el lugar donde va a ejercer el derecho al voto, y por el otro, que los representantes de los partidos políticos o de las candidaturas independientes también puedan vigilar la jornada electoral. El principio de certeza va en ese doble sentido, en el de emisión del voto, pero también en el de vigilancia de la jornada electoral. Si se cambia la casilla a un lugar distinto sin causa justificada, se puede afectar el principio de certeza en esa doble. Ahora, ¿cómo se actualiza la vulneración del principio de certeza? Primero, que la casilla se instale en un lugar distinto al que se aprobó y al que fue publicado por el consejo distrital respectivo. Segundo, y es lo determinante, que no haya existido una causa justificada para que se lleve a cabo este cambio de lugar. Eso significa que sí, se consideran que hay causas que justifican el cambio de la instalación de la casilla, ¿no? Por ejemplo, cuando no existe local, el lugar designado, por ejemplo, no existe la calle donde se va a instalar la casilla, ¿no? Se ha entendido que en este caso está justificado el cambio de la ubicación de una casilla. Cuando el lugar se encuentra cerrado o clausurado, se entiende que está justificado legalmente, ¿no?, el cambio de la casilla. O que sea un lugar prohibido por la ley. Nosotros sabemos que hay lugares en donde no se puede instalar una mesa directiva de casilla, ¿no? Y si se instala en uno de esos lugares o se ordena por parte del consejo distrital la instalación en uno de esos lugares, se podría, o caso no, a cambiar justificadamente la instalación de la casilla. Que sea un lugar donde no se asegure la libertad o el secreto del voto, o que no sea un lugar de fácil acceso para los electores. Cuando no se garantice la realización de las operaciones electorales de forma normal, o cuando el consejo distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito. Hubo una inundación en el sitio, la crecida de un río por causa de lluvia, o hubo un incendio, ¿no?, en el local donde se iba a instalar la mesa directiva de casilla. Esto lo debe determinar el consejo distrital, ¿no?, por causa de fuerza mayor o caso fortuito. Todo esto tiene que quedar asentado en acta para que se considere que realmente existía una causa justificada para el cambio de domicilio. Entonces, primero, que no se instale la casilla en el lugar aprobado y publicado por el consejo distrital. Segundo, que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal. Tercero, que con el cambio se haya provocado confusión en el electorado. Esto es una de las aristas del principio de certeza, el voto libre, el voto auténtico del electorado, que no se haya provocado confusión del lugar donde debían acudir a votar y que el cambio haya sido determinante para el resultado de la elección. Aunque cuando no se exija, no directamente, ya habíamos dicho la determinancia, pues esto se entiende que está implícita dentro de la causa. La causal dice instalar casilla sin causa justificada en un lugar distinto al señalado por el consejo distrital correspondiente. No dicen que esto tenga un impacto, una determinancia, no lo exige. Está de manera implícita. Por tanto, ya sabemos que eso también se tiene que demostrar, que el cambio ha sido determinante. En este caso hay una presunción de determinancia. Se presume que si la irregularidad se comete, se presume que el cambio del lugar de la casilla es determinante para el resultado de la elección. Esto significa la determinancia que la falta de votos por confusión afectó el resultado final de la casilla. En ese sentido es la determinancia. cuantitativa, la falta de votos que se origina a partir de la confusión afecta el resultado de la votación en la casilla. Ahora, ya les había dicho, hay condiciones que se deben cumplir para instalar la casilla, ¿no? Por eso es que también hay causas que justifican legalmente el cambio de la casilla. Hay condiciones que se deben cumplir para instalar la casilla. que se tiene que garantizar para instalar una casilla, que el lugar garantice que el voto se puede emitir de manera secreta, para lo cual se deben asegurar, ¿no?, que se instalen elementos que aseguren la secrecía del voto, valga la redundancia, que en el lugar se facilite a la ciudadanía el cumplimiento de su obligación de votar en un lugar cercano al domicilio, no lo vamos a poner arriba de un cerro, ¿no?, que tienen que subir ahí la ciudadanía a andar. Eso es lo que no se debería permitir, ¿no?, aunque hay lugares que sabemos que en los cuales, pues, no hay tantas opciones. Que sea del conocimiento público del electorado antes del día de la elección, que la ubicación de la casilla sea en un lugar público, que no sea una casa de habitación, casa dirigente de partidos políticos, ni un templo, ¿no?, lo que habíamos visto anteriormente, que no sea un lugar prohibido por la ley. Por ejemplo, en este caso, el día de la elección, a las 7 y 30 horas, los funcionarios de casilla, los representantes del partido y de candidatos independientes y observadores electorales se presentan en el lugar donde se instalará la casilla, debiendo mostrar al presidente su nombramiento y credencial para votar. Si el lugar donde se va a instalar la casilla no reúne las condiciones para votar con libertad y en secreto, es necesario cambiar la ubicación de la casilla, debiendo estar de acuerdo los representantes de los partidos políticos para ello y debiendo constar todo esto en actas. O sea, lo que no se puede hacer es un cambio que no se haga siguiendo ese procedimiento y de manera pública. Ahora, si a las 13 horas no se ha logrado la instalación de la casilla, esta se tendrá por no instalada, levantándose alta en la que se harán constar los causas y motivos que impidieron la instalación por el funcionario de casilla con más alto rango que se encuentra presente. Los requisitos con causa justificada y luego, ¿cómo se demuestra la determinancia? Pues, la determinancia se va a demostrar para saber si se cumple realmente con el requisito de determinancia. En este caso, es la determinancia cuantitativa la que nos va a llevar a la determinancia cualitativa. Si comprobamos que efectivamente hubo un impacto de la confusión del electorado en el resultado de la elección, es lo cuantitativo, y que lo vamos a confirmar de manera numérica, pues, también vamos a confirmar coetáneamente que hubo un impacto o una vulneración en el principio de certeza de la votación en esa casilla. Ya dijimos que viene en un doble sentido, en protección al electorado, pero también en protección a la vigilancia que se debe dar en la jornada electoral. Entonces, la determinancia para saber si se cumple con el requisito, se debe tener como referencia el porcentaje de votación en el distrito. Es decir, el porcentaje de votación de todas las casillas. Si el porcentaje de votación distrital de todas las casillas es mayor o menor que el porcentaje de votación de la casilla en estudio. Es decir, si en la elección votó un promedio de un 50% del electorado y en la casilla votó el mismo 50%, entonces se entiende que no se afectó el principio de certeza. No hay una determinancia cuantitativa ni una determinancia cualitativa. Ahora, si en la casilla vota un porcentaje menor al 50%, se entiende que sí hubo desorientación y que esto afectó al resultado electoral. Esa sería la magnitud medible de la violación del principio de certeza. Comparar el porcentaje de votación de la casilla con el porcentaje de votación distrital. Ahí se presentan algunos ejemplos de casos en los cuales se ha acreditado o no se ha acreditado la determinancia cuantitativa como magnitud medible de la violación del principio de certeza. Por ejemplo, en la casilla 182b hay 750 ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Hubo un cambio del lugar donde se instaló la casilla, un cambio justificado, ¿no?, del lugar de instalación. Los electores que votan en la casilla es un 73% del total de la lista nominal de electores y el porcentaje de votación distrital fue un 65%. Hubo un mayor porcentaje de votación en la casilla, entonces se entiende que no hubo determinancia. En cambio, cuando el porcentaje de votación en la casilla fue un 59% y el porcentaje de votación del distrito fue de un 65%, pero puede ser un 60%, o un 59.5%. Entonces sí se entiende que hubo determinancia. Aquí vemos cómo el impacto en el principio de certeza, que es el que se pretende salvaguardar con esta causal de nulidad, se mide a partir del porcentaje de votación de la casilla con relación al porcentaje de votación del distrito que reúne a todas las casillas en el general. Bueno, veríamos también dentro de esto, dentro de las causales de nulidad de casilla, causales específicas relacionadas con el proceso de instalación de la casilla, el recibir la votación por parte de personas u órganos distintos a los facultados por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aquí hay un bien jurídico protegido al igual que en el cambio de ubicación de la mesa directiva de casilla. Y aquí el bien jurídico protegido se entiende que también es el principio de certeza que permite al electorado saber que su voto debe ser recibido y custodiado por autoridades legítimas. Este es el valor, el principio que pretende proteger esta causal de nulidad. Que el electorado sepa que su voto va a ser recibido y va a ser custodiado por una autoridad legítima, una autoridad válida. Y aquí nosotros sabemos que las mesas directivas de casillas pues se integran por quien ejerce la presidencia, un presidente, un secretario o secretaria, dos escrutadores o escrutadoras y tres personas suplentes generales que si es una elección federal o si es una local concurrente con casilla única entonces habría también un presidente o presidenta, dos secretarios en lugar de uno, tres escrutadores en lugar de dos y tres suplentes generales. Estos son funcionarios electorales que pueden designarse en dos momentos. Sabemos que el primer momento de designación de los funcionarios electorales de las mesas directivas de casilla es el primer momento, es el momento de preparar la jornada electoral por parte del instituto electoral, dependiendo de la jornada a la que nos referimos. Y el segundo momento es el día de la jornada electoral, con el fin de suplir las ausencias que se puedan presentar por parte de la ciudadanía designada que no puede acudir. Hay dos momentos para designar quién va a recibir la votación en una casilla. Ahora, las personas que vayan a suplir la ausencia saben que también tienen que reunir a esas personas una serie de requisitos que puede tener una afectación en esta causal o una implicancia en esta causal. Son personas que tienen que residir en la sección electoral correspondiente y deben estar en la lista nominal de electores respectivos. Eso es lo que se establece desde la normativa en cuanto a las personas que van a recibir la votación en la casilla. ¿Cómo se actualiza desde esta causal la vulneración del principio de certeza? ¿Cómo se va a actualizar? Se va a actualizar por los siguientes elementos que se deben demostrar. Primero, que se recibió la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la ley. Una persona ajena a la mesa directiva de casilla que ha usurpado las funciones del presidente, secretario o escrutador y que esto haya sido determinante para el resultado de la votación. Son los dos extremos que se deben acreditar cuando estamos hablando de esta causal de nulidad, de recibir la votación de una persona distinta a la determinada. ¿Cuándo se actualiza la nulidad? Estos son los elementos para actualizar ahora. ¿Cuándo se actualiza la nulidad? Por ejemplo, cuando se aprecia discrepancias entre los nombres de los funcionarios que están designados en el encarte con los asignados en las actas de la casilla. ¿Y cuándo la sustitución no se hizo conforme a la ley? Porque nosotros sabemos que puede ser que en el encarte estuvieran señalados determinados funcionarios que no comparecen el día de la elección de la jornada y se tiene que nombrar dentro de la misma jornada pues alguien que supla a estas personas. Si no se hace la sustitución conforme al procedimiento, entonces esto sería un elemento para tener por acreditada el primer extremo que se recibe la votación por persona u órgano distinto a los facultados por la ley. El primer extremo de la causa de la nulidad. Ahora, ¿cuál puede ser otro elemento para actualizar este extremo? Pues puede ser que no aparece en la lista nominal de lectores de la sección correspondiente a la persona. La persona no aparece en la lista nominal de lectores de la sección correspondiente a la que pertenezca la mesa directiva de Casillas. Y hay jurisprudencia en este sentido por parte del tribunal electoral. Dice, recepción de la votación por personas u organismos distintos a los legalmente facultados. La integración de la mesa directiva de Casillas con una persona no designada ni perteneciente a la sección electoral actualiza la causal de nulidad de votación. Esa es la jurisprudencia 3 diagonal 2002. Lo que nos dice es que el simple hecho de que haya formado parte de la integración de la mesa directiva de Casillas cualquiera que hubiera sido el cargo ocupado una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en la lista nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial sino una franca transgresión al deseo manifiesto del legislador de que los órganos que reciben los votos se integren con electores de la sección que corresponda ponen entre dicho el apego irrestricto a los principios de certeza y de legalidad del sufragio por lo que en tal supuesto se debe anular la votación recibida en la casa es suficiente con ese hecho de que se acredite que la persona pues no ha formado parte de la mesa directiva de Casillas siguiendo el procedimiento que se establece en transgresión con el principio de legalidad entonces son criterios para tener por actualizada que la irregularidad existió cuando hay una discrepancia entre el nombre de la persona que está en el encarte con los asentados en las actas de la casilla y no se acredite que la sustitución se hizo conforme a la ley cuando no aparezcan las personas que integran a la mesa a los funcionarios en la lista nominal de lectores de la sección aquí dice una franca vulneración de los principios de certeza y de legalidad este solo hecho o también puede ser cuando la persona ha sido nombrada por la vía establecida en la ley pero tenía un impedimento para integrar a la mesa directiva de Casillas por ejemplo porque esta persona era candidata o candidato o porque era representante de los partidos políticos entonces también eso puede acreditar que existió la irregularidad cuando la casilla no se integró por funcionarios o por los funcionarios necesarios para que pueda considerarse como válida y aquí pues debo señalar que la ausencia por ejemplo de los dos escrutadores no constituye una violación sustancial que amerite la anulidad de la votación recibida en la casilla aquí se presume que es válida la votación porque es una irregularidad en grado menor si faltan los escrutadores entonces se puede entender que la mesa se integró indebidamente pero es válida así lo ha dicho el tribunal electoral también ha dicho ok cuando no se integra por los funcionarios exigidos por la ley se puede considerar que la mesa directiva es inválida y la votación por tanto bueno fue irregular y la votación por tanto fue inválida a menos que se trate del caso de los escrutadores y aquí se establece en la jurisprudencia 44 diagonal 2016 mesa directiva de casilla es válida su integración sin escrutadores dicen ocasiones y por diversos motivos los ciudadanos designados por la autoridad administrativa no asisten el día de la jornada por lo que con objeto de garantizar la recepción de la votación los funcionarios presentes optan por recibir la votación sin integrar la mesa directiva de casilla con la totalidad de los miembros así de acuerdo a los principios de división del trabajo jerarquización plena colaboración conservación de los actos públicos válidamente celebrados la integración sin escrutadores no afecta la validez de la votación recibida en casilla ello en atención a que es atribución del presidente asumir las actividades propias y distribuir la de los ausentes por lo que es válido que con ayuda de los funcionarios presentes y ante los representantes de los partidos políticos se puedan recibir esta votación dada en la casilla entonces eso nos dice la jurisprudencia 32 diagonal perdona la jurisprudencia 44 diagonal 2016 nos dice que aunque no hay escrutadores es válida la integración de la mesa directiva de casilla ahora bien ¿por qué se resuelve esto? sala superior resuelve esto o esta jurisprudencia deriva de un recurso de reconsideración del año 2015 bueno de dos recursos creo que eran acumulados de reconsideración del año 2015 se decide se emite esta nueva jurisprudencia y se interrumpe una jurisprudencia anterior no sé si ustedes se acuerdan que había una jurisprudencia anterior que era del año 2002 en la que se nos decía que la ausencia total de escrutadores durante la fase de recepción de la votación era motivo suficiente para considerar que la mesa directiva de casillas se había integrado debidamente fíjense debíamos de estas decisiones o esta jurisprudencia del tribunal electoral decía si no hubo explotadores al momento de la recepción de la votación la ausencia total durante la fase de recepción de la votación es motivo suficiente para entender que la mesa directiva se integró indebidamente no obstante les digo yo que luego llegan estos recursos de reconsideración que se acumulan en el año 2015 y en este recurso de reconsideración se señaló que el día de la jornada electoral una casilla básica se había integrado con el presidente y con el secretario sin la concurrencia de los dos funcionarios que iban a fungir como escrutadores sala superior consideró que de acuerdo entonces con los principios de división de trabajo que al tratarse de escrutadores y por la jerarquización y plena colaboración que debe regir al momento de funcionar la mesa directiva de casilla por la presunción de validez de los actos electorales por el principio de conservación de los actos públicamente celebrados la recepción de la votación y la realización del escrutinio y cómputo llevado a cabo sin la participación de estos escrutadores pues no debería considerar no debería llevar a la consideración de que esta casilla había estado afectada por la nominada es lo que se establece en este en esta en esta jurisprudencia ¿no? ¿Por qué? porque el presidente puede asumir las actividades propias y distribuir la de los ausentes por lo que es válido que con la ayuda de los funcionarios que están por el principio de colaboración y ante los representantes de los partidos políticos se realice el escrutinio y cómputo es lo que se nos dice en esta en esta jurisprudencia esas serían entonces las causales de nulidad de casilla en el momento de la instalación de la casilla ¿no? instalar la casilla sin causa justificada en lugar distinto al señalado por el consejo distrital y recibir la votación por personas distintas a las facultades nos iríamos a las irregularidades o a las pausales de irregularidad en la votación recibida en una casilla durante el desarrollo del proceso electoral y aquí nos dice la causal de recibir la votación en fecha distinta a las señaladas ¿no? iríamos a esta causa el bien jurídico protegido en esta causal de es el sufragio universal libre secreto y directo y el principio de certeza sobre el tiempo de recepción de la votación emitida ¿no? es el bien jurídico protegido por esta causal de nulidad por irregularidad en el proceso ¿cómo se actualiza la hipótesis de recibir la votación en fecha distinta? la señalada como ven esta es una de las causales en las que no se exige acreditar la determinancia está prevista de manera implícita ¿no? en la acreditación de la determinancia ahora el valor jurídico es la certeza ahora ¿cómo se actualiza la hipótesis? pues se tiene que demostrar por un lado que la votación se recibe en fecha distinta a la establecida para la jornada electoral y luego que la votación se reciba fuera del horario señalado para la recepción de la votación y que con ambas elementos o con ambas actuaciones se vulnere el principio de certeza en la votación emitida en esta casilla la votación se recibe en fecha distinta a la establecida para la jornada electoral o en hora distinta en horario distinto a la establecida para la jornada electoral que nosotros sabemos que hay un horario estipulado en la ley ¿no? de 8 a 18 horas del día de la jornada electoral y que esto haya supuesto una determinancia una magnitud medible ¿no? de magnitud medible en el resultado de la elección hay algunos supuestos que pues pueden llevar a que se actualice esta causa de nulidad por ejemplo cuando la recepción de la votación inicia antes de la hora autorizada cuando hay un cierre anticipado de la votación sin causa justificada cuando la recepción de la votación es en horario posterior a las 18 horas sabemos que hay excepciones estipuladas en la ley ¿no? cuando hay una interrupción de la votación también pero sabemos que hay excepciones estipuladas en la ley ¿no? que se a partir de las cuales se nos dice que se puede recibir una votación más allá de las 18 horas del día de la jornada electoral ¿no? la ley nos dice la ley que electoral que eso podría ocurrir cuando hay personas haciendo haciendo fila para votar que llegaron antes de las 18 horas entonces hasta que no termine de votar la última de estas personas pues no se tendría que dar por clausurada ¿no? la mesa directiva es por cerrada la votación en la mesa directiva de casilla si el cierre antes de las 18 horas ¿se podría cerrar la votación en casilla antes de las 18 horas? sí cuando se acredite que hayan votado todos los electores de la lista nominal esto no daría lugar a la anulidad ¿podría estar abierta la votación después de las 18 horas? sí cuando hay electores formados para votar a esta hora y se cerrará la casilla una vez que esos electores hayan podido emitir el sufragio y eso está en el artículo 285 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales y luego tendríamos la causal G que se refiere a permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores siempre y cuando esto sea determinante para el resultado de la elección de la votación no salvo los casos de excepción señalados en la ley general de instituciones y procedimientos electorales y bueno también aquí tenemos los elementos que actualizarían esta causal la causal G de permitir a ciudadanos permitir el voto a ciudadanía no autorizada el bien jurídico protegido antes de pasar a esto sería también el principio de certeza ¿qué es lo que se pretende proteger con esta causal? pues el principio de certeza de que la voluntad que se expresa en los resultados de la votación de la casilla es la voluntad de la electora eso es lo que se pretende garantizar la voluntad de la votación es la voluntad del electorado que podría resultar viciada si se permite votar a personas que no pertenezcan al cuerpo electoral se actualiza pues cuando se demuestra que se ha permitido votar a personas que no han tenido derecho a ello esto es personas sin credencial o personas cuyo nombre no aparece en la lista nominal de electores eso es lo que se tiene que demostrar ahora ¿se acuerdan ustedes en qué casos se puede permitir por ejemplo que una persona pueda votar sin credencial o sin estar en la lista nominal de electores? porque claro hay casos en los cuales si se puede según la ley hay excepción a esta regla de decir solamente pueden votar las personas que están en la lista nominal y que traigan credencial para votar con fotografía ¿se acuerdan ustedes en qué casos se puede cuando se cuenta con una sentencia del tribunal? así es cuando se cuenta cuando son ciudadanos o ciudadanas con sentencia favorable del tribunal electoral del poder judicial de la federación emitida por ejemplo en un JDC y aquí basta con la exhibición de la copia certificada de los puntos resolutivos más una identificación de la persona con fotografía para ver que realmente es la persona que está autorizada por sentencia del tribunal electoral pero también hay otros supuestos en los cuales se permitiría a una persona votar sin credencial o sin estar en la lista nominal de electores ¿se les ocurre algún otro supuesto? ¿se les ocurre qué pasa con las casillas especiales? ¿hay un listado nominal de electores? los representantes exactos los representantes de partidos políticos debidamente acreditados también es una excepción ¿no? de que alguien pueda votar sin estar en la lista nominal de electores o cuando se trata de una casilla especial ¿no? también es una se puede considerar una excepción a votar sin estar en la lista nominal de electores no se tiene que acreditar que estás fuera de la sección donde tienes que ejercer el voto y vas a votar en una casilla especial cuando y cuando sean los ciudadanos o ciudadanas con sentencia favorable se me ocurre por ejemplo en ese caso cuando no se expide a tiempo la credencial para votar con fotografía por ejemplo para las personas que están sujetas a un proceso podría pasar así ¿no? están sujetos a un proceso tienen que actualizar la credencial para votar con fotografía cuando llegan a actualizarla o están cumpliendo una sentencia una persona que está cumpliendo una sentencia condenatoria que está bajo libertad condicional podría votar no pero una persona que está sujeta a un proceso y que quiere actualizar su credencial para votar con fotografía y no se lo actualizan porque dicen ah es que está sujeto a un proceso pero se les olvida que hay una sentencia del tribunal que dice que en este caso hay presunción de inocencia y se puede pues como hay presunción de inocencia se puede ejercer el derecho al voto si no le dan a tiempo la credencial para votar con fotografía y la persona tuvo que haber acudido al tribunal electoral alegando la violación del derecho al voto y hay una sentencia a favor con los resolutivos de esta sentencia así especial tiene una computadora para verificar que el lazo del elector aparece en la lista nominal claro pero no necesariamente en la que tendría que votar el elector entonces aquí esos serían como excepciones que permitirían a una persona votar y que no daría lugar a que se entienda como acreditada la irregularidad se tiene que acreditar la irregularidad por un lado pero además se tiene que acreditar que la irregularidad es determinante para el resultado de la votación de la casilla son los dos supuestos que se tienen que acreditar la irregularidad pero no basta con que haya existido la irregularidad no basta que hayan permitido votar a personas que no están en la lista nominal de electores y que no se trata de una casilla especial que está dada principalmente como lo dicen ahí para personas en tránsito que no van a ir a votar en el lugar donde le corresponde por su lista nominal de electores si es una casilla y dice ah si es que votaron tantas personas y no estaban en la lista nominal ¿es suficiente con esto para que se declare la anulidad? pues no hay que acreditar la determinancia para el resultado de la votación de la casa y aquí la determinancia se actualiza aquí la determinancia se va a actualizar por regla general comparando el número de personas que votaron irregularmente en esa casilla con la diferencia de votos de los partidos que ocuparon el primero y el segundo lugar así es que se va a acreditar la determinancia ¿no? pues comparando el número de personas que votan de manera irregular con la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar si el número de personas es igual o mayor a esa diferencia el número de personas que votan de manera irregular es igual o mayor a esta diferencia se actualiza la determinancia por ejemplo si el número de votos irregulares fueron tres dentro de una casilla ¿no? y la diferencia de votos entre el primero y el partido del primero y el partido del segundo lugar fue de 25 al restarle a esos 25 votos que es la diferencia entre el primero y el segundo lugar los tres votos irregulares sigue ganando el partido del primer lugar seguiría ganando ¿no? 22 votos a favor aquí la irregularidad por tanto no sería determinante y no se anularía la votación aún y cuando se acredite que existió la irregularidad ¿por qué? porque la anulidad se rige por el principio de conservación de los actos celebrados y de presunción de validez si se acredita un vicio pero el vicio no es de la entidad suficiente como para entender que se ha violado el principio de certeza entonces se tiene que mantener el resultado de la elección fíjense si aquí hubo tres votos irregulares pero se acredita que la ciudadanía con una emisión de voto regular conforme a la ley quiso que ganara el partido que obtuvo el primer lugar no se puede desvirtuar esta voluntad del electorado por una irregularidad menor es lo que se lo que se entiende aquí la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar en la casilla 1134 se fue de 35 y los votos emitidos de manera irregular fueron 17 no es determinante para el resultado si le restamos a esos 35 a esos 35 los 17 votos irregulares la diferencia entre el primero y el segundo lugar seguirían siendo de 18 votos en cambio si en la casilla 2759C la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar fue de 10 votos y los votos emitidos de manera irregular y irregular fueron 11 aquí si se entiende que hay una determinancia o si hubo un empate entre la diferencia entre el primero y el segundo lugar y el voto emitido ¿por qué? porque si esos votos no se hubiesen emitidos de manera irregular hubiese cambiado el resultado de la elección entonces es lo que se entiende es la determinancia cualitativa la magnitud medible de la presencia de esta irregularidad la determinancia cualitativa que es la que se comete por vulneración de principios constitucionales se acredita con circunstancias de tiempo modo y lugar cuando por ejemplo a pesar de no poder demostrar el número exacto de personas que sufragaron de manera irregular no se sabe cuántas personas se sabe que hay personas que sufragaron de manera irregular pero no se sabe cuántas personas fueron aquí si sabemos están números de votos emitidos consta que tales personas votaron sin estar ahí sin tener el derecho de votar en esa mesa directiva que hacía pero cuando no sabemos cuál es el número exacto de personas que sufragaron de manera irregular se tiene que acreditar por ejemplo la determinancia cualitativa y hubo un caso que ustedes se acordarán en un proceso electoral de México del año 2002 de un grupo de un grupo de personas que llegan en un camión se ve que hay un gran número de personas que no iban a votar en ese lugar que les correspondía votar en otra mesa directiva de casilla y les dejan votar en ese lugar sin tener derecho a ello se sabe que fueron varias personas pero no se sabe cuántas ese es el caso de la determinancia cualitativa y es el asunto que se denominó como caso Xochihuetlán del año 2002 Xochihuetlán del año 2002 en este JRC entonces en este caso que sucede pues sucede que se lleva a cabo un proceso de elección para la renovación entre otros de los integrantes del ayuntamiento del municipio de Xochihuetlán o Xochihuetlán no sé me disculpan la pronunciación ya se han dado cuenta que no soy mexicana de nacimiento y por tanto ahí sí patina un poco en cómo se tiene que pronunciar exactamente pues se lleva a cabo el proceso para la renovación entre otros del ayuntamiento de este municipio los resultados del cómputo efectuado por el consejo municipal estatal son los siguientes no se dice a ver el partido tal obtiene 34 votos el partido tal obtiene 921 votos hay un partido que obtiene 929 votos hay un partido que obtiene 927 votos esto que quiere decir que se trató de una elección cerrada una elección sumamente cerrada en la que el partido ganador vence por dos votos al partido del segundo lugar es una elección sumamente cerrada ante esto el partido del segundo lugar decide promover un juicio de inconformidad conforme la ley electoral local de guerrero en contra de los resultados del cómputo municipal la declaración de validez y el otorlamiento de las constancias respectivas alegando que existieron irregularidades graves durante la jornada electoral en una casilla básica lo que se alega es en tal casilla básica existió tal irregularidad y por tanto esto cambiaría el resultado de la elección es una elección sumamente cerrada el hecho que alegan es que en esa casilla básica se permitió votar a siete personas que llegaron a la casilla donde siempre votaban y se encontraron que no aparecían en la lista nominal esto queda sentado en la casilla donde estas personas habían votado durante toda su vida de toda la vida habían votado en esa casilla llegan a votar y le dicen ah no es que ahora no te toca votar aquí ya no aparece en esta lista nominal de electores y tienes que ir a votar a esta otra casilla el tribunal local como lo impugna el PT esto el tribunal local estimó que si bien es cierto se había cometido una irregularidad porque se permitió el voto de personas que no estaban en la lista nominal de electores y que no estaban dentro de los supuestos de excepción que nosotros ya vimos que no se subsanaba por acuerdo entre los funcionarios de casilla y los representantes acreditados de los partidos políticos y bien es cierto estaba esta irregularidad decía la misma no es determinante para los resultados de la votación en la casilla eso es lo que como es nulidad de la votación en la casilla yo les presento los resultados de la votación en general ahora en la casilla dice el tribunal local se permite votar a siete personas que no tenían que votar pero encuentra el tribunal que esto no es determinante para los resultados de la votación en la casilla pues de la copia de las actas del acta de escrutinio y computó constaba que el PRD había obtenido 201 votos la coalición PRI la coalición la coalición PRI no me acuerdo que era partido verde ¿no? ciento y tanto votos y el partido del trabajo esto creo que no lo puse aquí en la en la diaposición a ver este es el resultado de la elección ¿no? el resultado de la elección en general pero decía en cuanto a la casilla donde se permitió votar irregularmente estas siete personas encontramos que el PRD que es el que gana la elección finalmente obtuvo 201 votos el PRI ciento treinta y tantos el partido del trabajo que es el que queda en el segundo lugar en la elección por dos votos en la casilla esta en mención obtuvo ochenta y tantos votos el PRD doscientos dos el PT ochenta y tantos votos primero había quedado en la casilla en la casilla el PRD segundo la coalición que era del PRI y del partido verde y tercero había quedado el partido del trabajo en la casilla en mención por tanto había existido una diferencia de votos del PT con relación al PRD en esa casilla de más de ciento diez votos y al restarle los siete votos de las personas que votaron de manera irregular el PRD seguía quedando en el tercer lugar no sé si me explico o sea si lo vemos desde el resultado de la casilla donde votaron de manera irregular estas siete personas el tribunal local dice a ver a mí me traen el acta de escrutinio y cómputo de esta casilla y ahí en el acta de escrutinio y cómputo me sale que el PT en esa casilla quedó en el tercer lugar que el PRD quedó en el primer lugar que la diferencia entre el PRD primer lugar y PT tercer lugar en esa casilla afectada por la irregularidad que efectivamente votaron siete personas de manera irregular es de ciento quince mil votos ciento quince votos perdón ciento quince votos si a esos ciento quince votos le restamos la diferencia ¿no? en esos dos lugares le restamos los siete votos que votaron irregular sigue ganando el PRD en esa casilla eso es lo que dice ¿no? el tribunal local aún y cuando nosotros digamos si hay que restar el voto de las siete personas mencionadas que votaron de manera irregular el PRD sigue estando en el primer lugar con una diferencia de votos abismal con lo cual no se ponía de manifiesto que la irregularidad pues fuese trascendente ¿no? se ponía en manifiesto esto ¿no? era una irregularidad de las que yo les decía es un vicio pero es un vicio menor los siete votos decía pues eran inútiles para establecer una determinancia si restamos los siete votos no se revierte el resultado de la elección eso es lo que dijo la primera instancia fíjense el tribunal local dijo eso yo no me voy a ir al resultado de la elección yo me voy al resultado de la casilla yo voy a analizar si la irregularidad produce un cambio en el resultado de la casilla el PT había impugnado el tribunal local le dice infundado no hay un cambio en la casilla yo resuelvo esto lleva el caso en JRC a sala superior llega el caso en JRC a sala superior ¿qué decide sala superior? y sala superior dice en primer lugar la irregularidad cometida contrario senso de lo que dice el local es determinante para el resultado de la votación de la casilla porque a pesar de no generar un cambio en la casilla si generaba un cambio de ganador en la elección municipal en donde la diferencia era de dos votos fíjense lo que dice sala superior dice en la casilla no va a cambiar el resultado pero en el resultado general de la elección sí porque si fueron siete votos irregulares y la diferencia en la elección del ayuntamiento entre el primero y el segundo lugar son dos votos ahí cambia el resultado de la elección fíjense lo que hace una interpretación sala superior en este caso sistemática de la ley de la ley local y de la ley general del sistema de medios en materia electoral encontrando que el carácter determinante de la irregularidad ocurrida en una sola casilla no se tiene que circunscribir exclusivamente a que la misma produzca un cambio de ganador en la casilla yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto no dice es que cuando se habla de la determinancia y es 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 una es una se está pidiendo la nulidad de la votación de la casilla yo no me voy a ir si esta irregularidad afecta solamente a la casilla dice se tiene que interpretar por mayoría de razón en el sentido de que la irregularidad tiene determinancia cuando no produciendo un cambio de ganador en la casilla produce un cambio de ganador en la elección y ahí es donde se recompone ¿no? se recompone el cómputo que es lo que voy a tener aquí se recompone el cómputo municipal por la anulación de la casilla y entonces si vemos que hay un cambio de ganador el resultado es el siguiente el PT obtiene el triunfo porque anulan una casilla donde el PRD había ganado de calle con relación al PT y yo no sé si esa sentencia ustedes la tuvieron que haber estudiado alguna vez es muy conflictiva ¿no? dicen ¿es una unidad de votación de la casilla? ¿la determinancia es para la nulidad o me vas a decir que es para el resultado del proceso claro anulando esa casilla anulabas completamente una votación que había favorecido al partido el primer lugar quedaba ¿no? como ganador este otro que la diferencia entre el primero y el segundo eran dos no sé si ustedes comparten o no este criterio ¿no? fíjense es que es que por mayor razón dice dice sala superior a ver por mayor razón si bien es cierto los siete votos eran nimios para el resultado de la votación de la casilla o sea no me van a producir un cambio de ganador en la casilla pero yo es que por mayoría de razón tengo que ver si me producen un cambio de ganador en la elección y ahí les dejo este caso que es ha sido bastante estudiado en el ámbito de lo electoral y pues yo no sé si si sala superior o si las salas del tribunal volverían a sostener un criterio como tal o si ustedes conocen un criterio similar en el cual se haya dicho me están pidiendo la unidad de casilla pero yo voy a irme a la unidad de la elección o sea voy a ver la trascendencia con relación al resultado de la elección en general y no solo con el resultado de la casilla entonces ahí es algo bastante raro lo que hizo sala superior pues yo creo que lo podemos dejar aquí para seguir el día lunes con las otras causales no sé si alguien quiere hacer una participación un comentario todavía tenemos un tiempo para ello y si no pues nos veríamos el día lunes para seguir analizando estas cuestiones de la anulidad de votación de casilla y para llegar a las causales específicas que nos tocan que es la J y la K pero bueno me parecía también pues interesante hacer este recorrido por las otras desde esa perspectiva de los distintos grupos en los que la podemos los podemos agrupar luego les voy a hacer llegar la presentación para que la puedan examinar con calma y lo puedan estudiar sí el día lunes pero sí les ruego que por favor al finalizar la sesión me digan ya mándala porque luego me meto a otra clase y soy persona y tengo la cabeza un poco así dispersa y se me puede escapar entonces el día lunes que en cuanto terminemos me mandan el mensaje y me dicen ya mándala y así lo mando Miguel Ángel Sánchez que se los hace llegar al correo en el cual se inscribieron y bueno pues que tengan un buen viernes un buen fin de semana y nos vemos el día lunes a las 9 les pido disculpas hoy lo que pasa es que salía de una clase y pues era ya saben que a veces si nos extendemos mucho y ahí casi tuve que empalmar con esta y me tardé en entrar porque tenía que ir a buscar la liga y bueno perdón porque veía que estaban preguntando si íbamos a empezar en otro horario pero pues fueron 10 minutillos de ese cambio de clase y bueno muchas gracias así así